Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Le presentamos a usted nuestra sección de los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate. Bienvenidos a los puntos sobre las IES. Estamos en el hospital Tomás Uribe Uribe. Hoy vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo por una sentencia de la Corte Constitucional. Nos acompaña el gerente del hospital Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco. ¿Está prestando el hospital Tomás Uribe Uribe este servicio? Sí, Ana María. La Corte Constitucional, mediante sentencia, estableció la posibilidad de que la mujer, en algunas situaciones de riesgo para ella, en su vida, en su salud, en su salud mental, dispusiera de la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente usted sabe la cultura de nuestro país y la historia de nuestro país. Eso terminaba siendo programado en establecimientos no autorizados, con un alto riesgo de inseguridad en el procedimiento para la madre. Nosotros como salubrista consideramos que debíamos proveer un programa de interrupción voluntaria del embarazo con todos los requisitos establecidos, el apoyo psicoterapéutico, el apoyo psicológico, el estudio previo de la mujer y el acompañamiento en estos momentos críticos de su vida. Y en ese sentido, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Departamental, el hospital Tomás Uribe Uribe tomó la determinación de montar un equipo de perinatólogos, de ginecólogos, de psicólogos, que han venido prestando y ofertando esta posibilidad a estas madres en esta situación dificultosa de su vida. Y pues creemos que el programa ha apoyado sinceramente las necesidades. Es el único hospital público de la región y quizás uno o el único o uno de los pocos del país que presta este servicio. De hecho aquí se atienden personas de otros departamentos, de la costa, de los santanderes, como parte de un derecho que tienen y de una oferta que el Estado tiene que brindar de forma segura e idónea. Es decir, el hospital hace más de un año viene prestando este servicio y ¿cuántas mujeres ha atendido? Bueno, no, hay una cantidad de procedimientos, los procedimientos superan más de los 100 casos. Obviamente, pues también hay que resaltar que es un servicio que se presta, es una necesidad que tienen los ciudadanos o ciudadanas hoy en nuestro país, pero también que es una fuente de recursos y de ingresos al hospital. Usted sabe que somos una entidad pública y no solamente tenemos que corresponder a las exigencias de lo público, sino que también tenemos que funcionar como empresa. Y como empresa, pues obviamente que es necesario cobrar, facturar. Y este servicio, pues también ha brindado la posibilidad de que el hospital tenga unos recursos adicionales. Ahí está, interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la sentencia constitucional. Servicio que hoy presta el hospital Tomás Uriuride. El punto sobre las IES los ponen ustedes. Los puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.